Supernova Supernova no es de mis gustos musicales, nunca lo fue, cuando participé en el proyecto en el 2000 no lo era, ¿cachai? Si tu me quieres tienes que saber Pero cuando estoy con la Supernova como que me transporto a mi niñez, ¿cachai? A los 14 años y la verdad es que es como un trance Porque nunca pensé que tanta gente quisiera imitarnos y como seguirnos Los grupos o artistas tienden a veces a ser menos queridos en la era en el cual salió Pero al pasar de los años te das cuenta que tienes el recuerdo Y ese recuerdo se hace más bonito incluso por el que tienes ahora acerca del grupo o el artista Porque te dirige a esa era, esa funcionalidad posee la música y eso también es lo que hay que valorar que tiene Supernova La rompió en los años 2000 a pesar de que no lo viví, es algo claro Y siento que su historia no ha sido contada correctamente o con claridad Porque en sí tal vez no es muy larga, pero tuvo otros cambios que tal vez no sepas que te contaré de este bonito grupo Esa es la historia de Supernova Empezó a fines de los 90 con esa mecánica de grupos adolescentes Por dar un ejemplo como las Space Girls, las cuales fueron una motivación hacia dos personas Conocidas como Pac-Man Ellos fueron los que crearon el grupo influenciado por lo que estaba de moda en ese año Así que Connie Le Guin, Elisa Montez y Consuelo Edward fueron parte del grupo Ese 1999 salió el primer sencillo, toda la noche Fue un éxito No hay algo que me gusta hacer Si tú me quieres, tienes que saber bailar Si tú me puedes, tienes que saber bailar Hoop and out hoop and out play in your heart Cuando te detengas más... MÁS No pares nunca más de moverse Esto hizo que en 1999 exactamente en diciembre saliera el primer disco siendo un homónimo Es decir con el mismo nombre de la banda, 10 canciones y un bonus track como remix Los kits del disco fueron Maldito Amor, Toda la Noche y Tú y Yo Y como extra podría decir que también Sin Ti Soy Un Fantasma Que es entre comillas un hit del grupo Logró tremendo éxito alcanzando una gran cantidad de ventas, casi 50.000 Toda la noche estuvo Top 26 de mejores canciones del 99 aquí en Chile Y Maldito Amor fue considerada la mejor canción en el año 2000 aquí en Chile Los medios alabaron bastante al grupo saliendo así en varios medios de comunicación conocidos aquí en Chile Y de por sí el grupo se consagró rápidamente en el país, sonando considerablemente en la radio Se habló también de una gira para el año 2000 y para el 2001 No se logró hacer la del 2001 porque el grupo se separó, al menos la primera fase Pero al menos tuvimos la primera gira a pesar de que tampoco fue muy larga Al menos la tuya Muchas mujeres saben que la que mejor canta y la única que canta muchas veces es la que no es tan bonita Ellas son las tres bonitas no se sabe cuál es la misma No se sabe cómo fue la primera gira Dije, mira, perdón, pero ya basta. Yo no ando con nadie y menos con ese. Al aire. Y a él se le dio una cara así. No. A ver que hiciste eso. Fue excelente, yo lo encontré súper bueno. Bueno, qué bueno. No, la gira 2001. Muy bien. Y en cerca de la noche. Saben, como opinión personal me quedé con ganas de ver más conciertos. A pesar de que era pop o tecno, en vivo lo hacían con un lado rockero y era fantástico. Cosa que fue tan poquito lo que tocaron. Y obviamente al ser algo complejo al tema de las edades, supongo que fue por eso. Tuvieron una agenda bien constante para lo que tenían visto. Y tras ser algo tan repentino y que Supernova explotara como lo hizo, finalmente el grupo se disolvió en febrero del año 2001. Llegamos a la era de Retractity, que esta parte a inicios del año 2002. Y quedamos con la duda de qué pasó con lo demás. Así es, chicos, ya no existía, pero los productores se decidieron por renovar la agrupación y convocaron a tres de las revistas Miss 17 a un concurso para buscar a tres nuevas Supernova. La más relevante de las tres es Constanza Luger, la cual sería parte del grupo actualmente. Pero no nos adelantemos. Retráctate, a pesar de no lograr el mismo éxito que el disco anterior, fue bien recibido igual. Claudia González es otra de las referentes de esta parte, al igual que Sabina. Esa vez no fue la misma producción, sino con Sony. El primer sencillo fue herida, logró un buen recibimiento y entró en los Latin Grammys, aunque no lo ganó. También fueron hits, se te olvida, y pocas palabras. Finalmente, entre el año 2003, exactamente en abril, Supernova tocaría por última vez en Santiago. De aquí se da a entender que el grupo no estaba tan motivado en hacer música, los productores tampoco. Y la verdad, decidieron dar por congelado, finalmente, Supernova. Este mismo 2003, pero en otra parte de Chile, Connie Lewin, a pesar de no continuar como una Supernova, continuó con su carrera como solista. No le fue mal, pero tampoco tan bien. De hecho, para ser un primer disco y además de solista, tuvo muy buenas estadísticas. Y también decir un opinión personal sobre el tema del viaje. Que normalmente, no sé si será, no sé si lo habré escuchado por VIAX o tal vez otro canal de Chile que ponía canciones. Pero el viaje no tenía ni idea que era de Connie, tal vez por el look distinto que tuvo en ese momento. Pero a la vez que voy, es que al inicio menciono que a veces le tienes más cariño cuando escuchas una canción a los años. Porque te recuerda a una era o época de tu vida. Y eso es lo que me causa el viaje. Me gusta mucho más ahora, porque me recuerda en el momento donde yo era niño cuando la escuché. Y la verdad, creo que esa es la gracia que tiene y tal vez por eso le tengo tanto cariño a esa canción. Y la verdad, creo que esa canción es la canción que tiene y tal vez por eso le tengo tanto cariño a esa canción. Pero quiero, pero quiero, sabes que lo quiero, sí. Ahora situándome en Elisa, y ahora sí va por lo que realmente le gusta, que es el rock. Entre el año 2002 y 2006 tuvo un paso bajito, no hay mucha información de ello. Solo sé que estuvo en locuciones radiales y apareció en una que otra canción de otros músicos, colaborando con ellos. También creó una canción llamada You, para luego unirse a Spartaco. Banda que considero infravalorada, cosa de escuchar Ronin. Justo cuando salió, venían de salir grupos ya de reggaetón. Si bien no los opacó, pero Chile empezó ya con otra adaptación musical, en 2006 o 2007. Hablando de 2007, se juntaron una que otra vez para presentaciones musicales. Al año siguiente, una de las segundas formaciones, Sabina O'Donig, crearía su segundo disco de solista. Porque teníamos muchas ganas de volver a tocar, porque cumplimos 10 años. En el fondo el show es nuestro ahora, es muy nuestro, es muy propio, es muy como nosotras. Nos hubiera encantado mostrar esto mismo hace 10 años, pero no podíamos. ¿Cómo están? Qué buena onda. ¡Hola, Valpo! Lo yo sé, eh, 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 ya sé, que debo conformarme con ser amigas real. Maldito amor, no digas que no seas cansada. Maldita amiga, no puedo sobrarme de él. Maldito amor, no digas que Santiago es una basura al lado de esto, de verdad. O sea, disculpe a la gente, Santiago, pero venganse todos a vivir para acá. ¿A quién no le gustaría vivir en barco? A todo el mundo. No, increíble. Qué bacana. Quiero celebrar mi cumpleaños en la terraza. ¿Cuándo es? En febrero. ¡Saludos para el huevo, al paraíso, lo máximo! Pero en 2009 llegaría la gira, entre comillas, oficial, porque realmente sería algo completo, pero esta vez no del primer grupo, es decir, ya no están las primeras tres. Elisa seguía con Spartak, pero aún así volvió a aparecer en el proyecto, y esta vez tratando de hacer una referencia a Supernova en el 99 con un vestido de colegiada, en referencia al video musical Maldito Amor. Pero esta vez Consuelo no aparecería más, ya que trataría de alejarse más de la música y no volvió más el proyecto de Supernova y algún proyecto musical. Aún así, Connelly Wayne, de la primera formación, siguió con el proyecto, al igual que en 2007 y hasta actualmente, y la tercera integrante fue Constanza Luger, la cual, creo que esto es un rumor, o no sé si fue tan así, Constanza Luger creó casi todo el disco, o sea, fue como la que realmente fue elegida entre el proyecto, el segundo proyecto que hicieron los productores para que saliera la segunda formación de Supernova, y mucho más adelante llegó Claudia González con Sabina, que fueron entre comillas más los coros, es decir, la que tuvo más participación en el disco, en el disco de Retractate, fue Consuelo. No sé si esto sea verdad, pero no lo agrego tanto en la narrativa, sino que fue un pequeño dato que leí en un foro, o no sé si en un comentario de YouTube, que era bien larguito igual, lo voy a buscar. Pero continuando con el tema, Constanza Luger se une a Supernova, y empezarían una interesante gira entre entrevistas de lo que había pasado con sus vidas, también buenos shows en televisión, y salieron bastante, es decir, tuvieron bastantes conciertos, se mantuvieron bien hasta 2011, donde finalmente, tras una bonita gira llena de recuerdos de Supernova, continuamos con sus... ¿De quién se trata? Del grupo musical Supernova, la renovada banda chilena, se presenta mañana en Santiago, en una gira que las llevará incluso a traspasar las fronteras con sus éxitos noventeros. Aún así, como ya les dije, Consuelo ya no iba a estar, así que nuevamente volvió Constanza Luger, se intentó con Elisa Montes como la tercera integrante, pero esta vez Montes no opta por formar parte de Supernova, sino ya al 100% de su propio grupo, Slowkis. Y ahora sí con un estilo al 100% rockero, pero también con esa influencia pop, donde ahora la ha ido bastante bien. La banda, ahora un dúo, se ha presentado en distintos lugares y clubes de distintas regiones, hasta incluso en Perú, ojo, reviviendo éxitos. A pesar de solo volver a cantar éxitos pasados de canciones de las dos formaciones, Lewin no ha descartado lanzar nuevas canciones, a pesar de las presiones que eso implicaría. Aún así, en 2020, creo que fue en septiembre, tras 19 años, sacaron una nueva canción llamada Tan Cerca, la cual hace referencia a la pandemia. Actualmente, a inicios de 2022, se están haciendo una gira con Miranda, donde por lo visto, en la quinta verga no acabaría muy bien, que digamos. Haciendo que Miranda, Supernova, no fuera moneta experiencia interna, ya que el grupo estaba invitado, es decir, Supernova. A pesar de que no hay mucha claridad con el tema, creo que se trató de un tema de ordinariedad, siendo una experiencia desagradable, según Bonnie. Pero más allá de eso, no tengo idea. Finalmente, llegaríamos a la actualidad, donde no hay nada más que narrar. Lo dejamos hasta acá, esto ha sido la historia y evolución, o como documental. Traté de hacerlo como documental al inicio, es decir, en la intro podíamos ver cómo salían en varios fragmentos de imágenes de la primera formación, luego salía Arisa Montés hablando de fondo, y traté de hacerlo con ese estilo como documental. Obviamente, iba a narrarlo porque no había suficientes entrevistas, suficientes explicaciones sobre las canciones que hubo, sobre la formación de Slowkiss, tal vez sí se podría haber hecho algo un poquito más completo ahí. Pero sobre Supernova no hubo tanto, porque fue cortita la etapa, y la mayoría de cosas que tenemos de registro de entrevistas es entre el 2009 y el 2020, y tampoco son tantas. Entonces traté de hacerlo lo más posible, completo, porque la primera vez que lo subí tuvo como 100 vistas, probablemente. Eso sí, como en una semana, así que no está mal. Pero también decir que esta vez me di el trabajo de hacerlo completo. Me di el trabajo de poner las canciones, me di el trabajo de poner entrevistas, de poner las noticias cuando volvieron. Entonces traté de hacerlo bonito. Un video bonito y con esfuerzo. Así que esto ha sido la historia y evolución de Supernova. Espero que te vaya bien. Chauito. Ay, me pegué.